Tu lindas caderas, tu manera y tus caricias, esa forma tan gentil, con la que me haces feliz Para los pitufos Que si querías ser mi novia, me rebajas un beso, fue un momento tan bonito, no supe que decir Ese es el pingüino de Madagascar Para la gloria Así se llama, esta noche Porque cada día, es hermoso, para decirte cuanto lo quieres, cuando lo amas, cuando la amas, esta noche Amor, amor Que bonitas luces Así se llama Producción es el acoso Para que la baile que nos presenta El Comerador Te regalo, ese sea todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo, nunca he encontrado a nadie que se te asemeje a ti Quien es ese trupe de ti Te regalo del corazón Solo aquí Solo aquí Para la princesa Para la princesa linda Ayer chefe de ti Con mucho amor, lo dice Juan Luis, lo piensa muy claro Esta noche Con mucho amor, lo dice Entre mis manos Lo dice Y entre mis manos, las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia a todo mi mundo y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie que se te hace me injertir Quien es ese tu pez Te regalo el corazón Solo aquí Esta noche Sonido, fantasía, buenas noches Muchas gracias Esta noche Una vez más de regreso En el sonido de las estrellas